Buenos días estudiantes, de verdad les ofrezco una disculpa porque llegué tarde, se me presentó un inconveniente en el camino ¿Qué inconveniente? ¿Perdón? ¿Dijo algo? No, no, profesor nada. Bueno chicos, ha llegado el momento de presentar nuestro examen final y de eso depende de su calificación y el semestre, así que suerte y a usted como la veo muy interactiva por favor pásenle a sus compañeros. Sí profesor, lo que pasa es que yo me preparé muchísimo para este examen. Perfecto. Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, creo que ya ha terminado el tiempo. Un momento, ¿y por qué usted entrega su examen sin llenarlo? Bueno, profesor, es que cuando venía al aula vi un pequeño problemita en el pasillo. Ajá, ¿y me puede explicar qué tiene que ver mi examen con el problemita del pasillo? Bueno, que eso lo involucra a usted, haciendo cosas un poco comprometedoras. A ver, a ver, dígame, no entiendo señorita. Hablo de esto. Señorita, usted no debió haber visto eso. Eso no es lo que usted está pensando. ¿Pero entonces qué es? Yo me imagino que no necesito terminar de rellenar el examen porque usted me va a poner la nota. Esos son sus pensamientos. De verdad que esto podríamos arreglarlo de otra manera. Yo voy a aceptar. Está bien, pero tengo que ir a hablar con la rectoría para poder buscar la planilla y asentarle su nota. Muy bien. Así que me va a tener que esperar aquí. Perfecto. Yo lo espero, profesor. Perfecto. Ok. No se mueva. Bueno, directora, la llamé porque la estudiante aquí presente me ha entregado un examen totalmente en blanco, el cual no ha querido llenar porque ella me dice que tengo yo que ponerle su nota. Porque ella ha visto algunas irregularidades en mí y yo no estoy aceptando eso. Entonces le digo a usted que ella le explique cuáles son esas irregularidades. Bueno, sí. Hágame entender qué es lo que está pasando aquí. Mire, directora, tampoco es así como lo pone el profesor. Yo vi al profesor con la consejera haciendo cosas indebidas en la institución. ¿Qué? Eso no es así. Mire, es una acusación muy seria y usted tiene que tener pruebas porque si no... Claro que tengo. ...se será penalizada. Claro que tengo pruebas. Mire. Pero qué horror, qué otra ciudad. Profesor Yang, ¿cómo usted ha hecho eso? Y usted, señorita Rosa, ¿cómo se prestan para hacer semejante sinvergüenzura aquí en esta institución? Disculpe, señora directora. Usted debería de revisar las cámaras. Para eso hay cámaras aquí, ¿verdad? Y ver su perspectiva desde otro ángulo. ¿Para qué? ¿Usted me piensa ver la cara de estúpida a mí? Bueno, yo no soy quien le quiere ver la cara de estúpido a usted. Pero este estudiante sí. No puedo creerlo. ¿Qué más pruebas quiere que esa que ya tiene en el teléfono? Pero revise las cámaras. No le cuesta nada. Para que vea desde otro ángulo. Yo lo voy a revisar, pero más vale que esto sea una broma de muy mal gusto. Mira usted, señorita, lo que realmente ocurrió. Ah, pero es que yo, yo cuando lo vi se vio feo. Bueno, señora directora, ¿cómo está viendo? Yo solo lo estaba ayudando porque derramé agua encima de él. Y además, la estudiante acá estaba sobornando al profesor con el video para no presentar la evaluación. Eso amerita una penalización. Y usted de verdad, discúlpenme por no haber visto las cámaras primero. Sí, de hecho, yo había pensado que como castigo se podría suspender a esta chica, pero... No, por favor. Como yo no soy tan mala persona, lo que podría hacer por ella sería que presentara este tipo de examen. Sí, sí, sí. Yo lo repito. Pero, ¿sabe que eso tiene otras consecuencias, verdad? Yo necesito que usted me traiga hoy mismo su representante. A ver, profesor, pero este no es el mismo examen, es uno diferente. ¿Qué? ¿Y se va a quejar? Usted no tiene derecho a quejarse. Exactamente, eso es diferente. Es muy diferente, así como lo que usted vio. Pero, si usted tiene esa capacidad para estar inventando cosas que no son, me imagino que tiene la capacidad también para realizar esa otra actividad que no la tenía pendiente. Y yo le aconsejo, señorita, que antes de acusar a otras personas de hacer algo, investigue muy bien las cosas. Sí, así que solamente tendrá cinco minutos para realizar el examen. Mucha suerte. Pero eso está muy difícil.